... Orden del día Lista de asistencia de verificación del coro Segundo aprobación de la orden del día Gracias a su solicitud El parque utilizado por José González de Arnau El parque es el centro La organización de la organización de la organización de la organización y la de la OECC Número 4, puntos varios Número 5, la de la ciudad Aprobación de la orden del día Decidido levantar sus manos Siguiente punto Siguiente punto Esto es un requisito por parte de la Aprobación del Estado hacia los municipios donde se establecen los mecanismos para la coordinación y establecer las políticas públicas y la intervención que darían los cinco sanciones El modelo ya viene definido de hecho no lo están viendo todos los municipios Esto es Se generó el gabinete que era como presidente del gabinete de la Aprobación del Estado o de la Quina y en el disimple Tiene que haber un representante de la refugía tiene que haber un representante de la Provención de Milito un representante de participación ciudadana de desarrollo social del BID del Instituto de la Mujer del área de salud de educación y deporte de la coventud de seguridad pública de obras públicas de instituciones educativas públicas y privadas y del sector empresarial representante del sector agrario y campesino asociaciones civiles y vecinales y líderes comunitarias se supone que tenemos que instalar el gabinete y empezar a sesionar respecto a las políticas públicas y respecto al principio de la guía ¿Cuál es la que se va a desarrollar los programas que se va a desarrollar con la creación de la licencia? Es un monto de trabajo es un monto de trabajo y es un monto de coventud pero es una exigencia por parte de la Federación y sobre todo del Estado ¿Se acuerdan que hace algunos meses se anunció la creación de la Fiscalía de la Prevención? ¿Ya no iba a depender directamente de la Fiscalía? ¿Se acuerdan que ahora es una nueva Fiscalía? ¿Es en la presión pues a la coordinación de los trabajos que no está nombrada a la Fiscalía? Muy bien, yo creo como usted ha dicho que esencial si va a meter más trabajo pero vale la pena de su educa para evitar políticas yo creo que la solicitud de los mismos requisitos o integrantes ya hay que ponerle yo creo los nombres ¿No? Sí, de hecho ¿Ya los ves? No, no, no creo que se dio una invitación a cada uno de las áreas porque también ya se juntó Sí, ya se juntó a todas las áreas aunque ya nada más estamos en espera de la respuesta de algunos de ellos pero por ejemplo se le mandó a Gloria se le mandó a la Fiscalía de la Mujer se le mandó a Emilio para que ya se ponga a la Fiscalía si puede se le citó al doctor Rivera para salud para dejar unos pendientes ahora las públicas todos se les mandó un oficio si alguno no ha contestado o la policía ha contestado ¿Qué contestas tiene para el director o el director de la Mujer? el director de la Mujer del 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 director de la Mujer de la Mujer del director 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 de la Mujer Gracias. 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 el cabildo el cabildo el cabildo si, se está bien si, si se tomará o sea, no se hace en cabildo se prueba aquí y ya se va a colocar a sesión por parte del gabinete y el gabinete es donde se hace la asignación y la tomada por acá a favor entonces no hay que aplicar su formada ajá, si, cuando se va a hacer la asignación cuando volvemos a la primera instación una vez que ya tenemos la asignación por parte del gabinete ¿cómo buscar el dolor? ¿cómo buscar el honorario? ¿me indican que se va a dar? no no, no se ve a esa reclusión de hecho entonces para para instalar los trabajos con la fiscalía de la relación social de la salud ¿por qué? en la que me . se lleva la vaca capacitaciones en la vaca ciertos recursos en un momento dado nada más es en razón de los aspectos de las interdependencias, fortalecernos vamos a ir bien ok, todo lo que te dé a ver muchas gracias 12 puntos varios 12 puntos varios no habiendo asuntos no hay que tratar, círculos 1236 gracias gracias gracias